El ingeniero viene trabajando intensamente en estos últimos meses, nosotros ya lo hemos mencionado en alguna nota que realizamos con el señor Santiago Ferreira, de que se arrancó muy fuerte, recordemos todo el desafío del SANA, después la pandemia frenó todo tipo de actividad y por ende también los trabajos, después ya entramos en una etapa de estación, digamos, fresca, fría, no ha sido mucho lo que hemos tenido, pero lo hemos tenido, y hace ya un par de meses que se ha comenzado a movilizar el balneario con vistas al 2021, apostando a lo que va a ser la próxima temporada de verano. Bueno, se trabaja constantemente, nosotros ahora vamos a mostrarles imágenes a ustedes, les vamos a dejar imágenes del balneario, los trabajos que se están realizando, todos se los vamos a dejar ahí en un compacto de imágenes para que ustedes lo puedan apreciar, y se trabaja día a día, constantemente, siempre se está haciendo algo, bueno, están también aquella gente que por ahí, bueno, rompe las cosas, hay que salir a arreglarlas, pero creo que ese tema se va a ir solucionando también, si no se ha solucionado, en estos días se va solucionando. Por eso, pero queríamos mostrarnos en imágenes el trabajo que se viene realizando, nosotros tenemos pensado un especial del balneario, que seguramente ya lo vamos a estar haciendo también en estos días, ¿no? Bueno, por ahí imágenes para que ustedes puedan compartir, de los trabajos que se realizan en nuestro balneario municipal, pensando en la temporada, digamos, 2020-2021, por ahí porque ya hay que ir preparándose así de esa manera, y esperando que esta, por supuesto, que esta pandemia se vaya definitivamente, por ahí dice que se va a quedar instalada, pero bueno, pero que por lo menos permita que se pueda disfrutar, quizás va a ser un año 2021 donde el verano mucha gente la va a pasar aquí en la ciudad, algunos si tienen la posibilidad se irán, pero se apuesta mucho a eso, ¿no? Se apuesta a dejarlo al balneario en perfectas condiciones para que ustedes lo puedan disfrutar. Imágenes. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!